Hoy consideramos que estamos preparados para el posconflicto, estamos preparados para lograr que los acuerdos se lleven a cabo y que se culminen de manera exitosa. El Cesar ha sido escogido en el municipio de La Paz para zona de concentración veredal, en una zona rural dispersa y distante frente a la cabecera municipal. Estamos esperando la definición por parte del Gobierno Nacional, del Ministerio de Defensa, que determine cuál es el sitio indicado para poder establecer cuál va a ser el propósito, el protocolo, las condiciones para poder garantizar de que esas personas que van a llegar a ese territorio van a dejar las armas, van a generar todo un proceso frente a la reincorporación de su vida civil. Nosotros estamos atentos a que esa etapa del posconflicto vamos a hacerle el acompañamiento institucional desde la Gobernación del Cesar. Y especialmente también nuestra alcaldesa Andrea Ovalle, también está esperanzada en que también facilitar todos los elementos, las herramientas, los instrumentos que nos brinden todas las condiciones propicias para eso.